Tengo la camisa negra Encontré por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Si te gustan las pasas, si te gustan las pasas y las pasas y las pasas Y me estoy en el que te gustas ¡Hopa! ¡Anocha la tía! ¡Pero perdí el teléfono! Me llené... ¡Fito! ¡Fito! ¡Apó canara se canara! ¡Dévaso! ¡Gracias! ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo me llamo. ¿Qué es lo que me llamo? ¿Los vecinos? ¿Los vecinos? ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¿Los vecinos? Apo sήmebra, apa goreve aυστηros la erototropía en el campo del canal. ¿Qué es el gato? ¿Qué erototropo está en el canal? Sí, porque yo no hago las tareas. Todos los otros, todos los otros. ¡Muy bien, me lo pides! ¡Esta está bien! ¡Esto me ha hecho. ¡Esto me ha hecho! Me lo he entendido, pero me lo he entendido. Me lo he entendido, me lo he entendido. Me lo he entendido, me lo he entendido. ¿Vasso? ¿Pero me entendiste que trabajamos aquí? E yo. Por el problema del canal que he entendido. ¿Por qué es el problema? Quiero mi mi libro. ¿Qué está haciendo en el libro? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.